¡Yeeey! 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 Aquí en... ¡Nrrrr! ¡Riusplay! En un nuevo gameplay de Rablox, chicos. Ya estamos aquí en una guardería. Porque lo que nos toca hoy es cuidar a un bebé súper malote que nos han dicho que nos va a intentar matar. Pero tranquilos, chicos. Tranquilos, porque eso no va a ser así. Porque yo voy a poder escapar de ese bebé malote y voy a poder contra él. Porque soy el mejor del mundo. De momento nos han cerrado en esta habitación y tenemos que intentar escapar de ella. Nos han puesto por aquí unos flashers, los cuales, bueno, pues puedo escalar, pero no puedo pasar. Y, a ver, yo creo que dándole a este botón... A ver, Emergency Power Off. Le damos a este botón y... ¡Ahí está! ¡Hemos apagado las luces! Hemos apagado las luces y ya podemos salir de aquí. Vale, 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 vale. Aquí pone R-U-N, que es Run. Vale, entonces para salir por aquí hay que venir por aquí. Vale, hay que correr, hay que correr por encima de los bloques que pone el correr. Y... Vale, bien. Soy un matado. Soy un matado. ¡Yeeeh! ¡Saltamos! Vale, ya estamos, ya estamos. Ahora sí, saltamos por aquí. ¡Y no podemos escapar! Vale, a ver, ¿qué hago aquí ahora? ¡Ah, vale! Le digo que hay que ir un golpe y ir para adentro. Vale, 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 vale. A ver... ¡Eh! ¡Se cruza el bebé! ¡Uy! ¡Miradlo! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Tiene el ojo rojo como yo! Vale, 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 chicos. Hay que salir por patas. Hay que salir por patas. Hay que intentar conseguir... ¡Aaah! ¡Ustas! Pensaba que me había caído encima de donde estaba el bebé. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué susto! A ver, abrimos la puerta. Ahí estamos y... ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Miradlo ahí grande! ¡Ostras, chaval! ¡Madre! Entonces lo que tenemos que intentar es saltar por esas tuberías y después conseguir que él se calme un poco el bebé para que no nos mate. Así que tiramos por aquí y ahí estamos. Antes de seguir con el vídeo, chicos, quería deciros que podéis dejar un pedazo de like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis, porque muchas de las personas que ven este vídeo no están suscritas y así nos salta la notificación. ¡Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos! Ahora sí que sí, seguimos con esto. ¿Vale? Saltamos por aquí y está por aquí. Aquí hay otro osito. ¿Os fijáis que el osito tiene los ojos distintos uno del otro? A lo mejor es porque tiene cámaras o no sé por qué será. Vale, ahí está el bebé. Ahí está el bebé que quiere matarnos. Hay que saltar al avión y... ¡Aaah! ¡Aaah! Me maté. Me maté, pero bien matado. Así que hay que intentar saltar antes de que el avión llegue. Así que 3, 2, 1 y... ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Y... ¡Tres, dos, uno! Y saltamos. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? Vale, ahí hay un botón. ¿Apretamos el botón? ¡Ah, vale, vale! Y se abrí las compuertas para que podamos saltar entre ellas. Y... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Pringao. Pringao, bebé. Se piensa que poniéndome trampas... ¡Aaah! Vale, y me muero lo más fácil, que es dando un saltito de nada. No voy a caer en sus trampas, pero no, chaval. No voy a caer en tus trampas. Lo que voy a hacer va a ser alcanzarte y tirarte por la borda. Para que no puedas molestar a ningún cuidador más. Dicho esto, seguimos avanzando. Aquí hay cosas para comprar que no queremos comprar. Saltamos por los bloques. Ahí estamos. Saltamos por aquí. Y saltamos por acá. ¡Uy, chaval! ¡Y aquí! Aquí puede haber run. R-U-N, que es correr. Bueno, vamos a intentar saltar. Vamos, vamos por aquí. Saltamos por aquí. Bueno, saltamos. Corremos por acá. Ahí estamos. E intentamos no caernos para abajo. Ahí estamos. ¡Y ahí está! Ahí está. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Ahí hay otro sitio. Y ahora hay que saltar por las... Por las placas estas. ¡Ah! ¡Se ha partido! ¡No! Vale. Me ha pillado en una de sus trampas. Pero no me va a pillar nunca más. No me va a pillar nunca más. ¡Ay! ¡Uy, chaval! Vale. Esta de aquí se rompe rápido, así que... ¡Ahí estamos! ¡Te he pillado, niño ratón! ¡Uy, chaval! Ahora, ¿qué hay que hacer? Un momento. Fijaros que estamos debajo de él, ¿eh? Hay que usar este cañón. Hay que meternos en el cañón. ¡Y... ¡Uuuu! Vale, 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 vale. Pues volado por todo el mapa para atravesarlo entero. Y ahora subimos para arriba por las escaleritas. Y saltamos por aquí para no perdernos. Y tiramos para arriba. ¡Ahí estamos! Aquí pone una R. Ahí pone una R. Aquí pone una R. Vale, todos son R's. Todos son R's. Vale, 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 vale. Vale. Entonces abrimos por aquí. ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza hay que abrirlo! Aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Mirad la cara que hay aquí abajo! ¿Esto qué es? ¡Madre mía, madre mía! Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando antes de que nos pille el bicho este. Y tirar por... ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué susto me he dado! Vale. ¡Estamos otra vez! ¡Ay! ¡Mira, lo estoy dormido! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! ¡Está dormidito! ¡Se ha tirado un pedo! ¡Se ha tirado un pedo! ¡Se ha tirado un pedo! ¡Vale! ¡Así que ahora sí nos tiramos encima de ahí nos matamos! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Qué susto, chaval! Vale. Hay que dejarlo dormir. Hay que dejarlo dormir y pillarlo en otro momento. ¡Ostras, chaval! ¡Mira los pedos! ¡Mueves a la pierna para tirarse a los pedos! ¡El marrano! ¡Mueves a la pierna! ¡Miradlo, miradlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Escuchad, escuchad! ¡Qué asco de bebé! ¡Se ha tirado pedos fuertísimo! Vale. ¡Vale, avanzamos! ¡Avanzamos para adelante! ¡Gugukaka! ¡Ah! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado y viene a por mí! ¡Se ha levantado y viene a por mí! ¡Se ha levantado y viene a por mí! ¡Corre, corre, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Ostras, que viene! ¡Que se acerca! ¡Que se acerca! ¡Que se acerca! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Sube tal bebé! ¡Sube tal oso! ¡Sube tal oso! ¡Sube tal... ¡No, nos vamos a subir! ¡Naaaaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, otra vez! ¡Otra vez viene por nosotros! ¡Pero esta vez no voy a caer en su trampa! ¡No voy a caer en su trampa! ¡Corre, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Nos ponemos en primera persona! ¡Ya se puede volverlo! ¡Ahí estamos! ¡Mientras corremos, mientras corremos para atrás! ¡Corre, Rius! ¡Corre! ¡Mira, en primera persona! ¡Un Roblox en primera persona! ¡Ostras, chaval! ¡Vale, vale, vale! ¡Ajala, ajala, 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 ajala! ¡RUN! ¡Ahí pone RUN otra vez! ¡Corre! ¡Corre en inglés! ¡Estamos aprendiendo un montón, eh! ¡Estamos aprendiendo una palabra hoy en inglés! ¡Vale, corre, Rius! ¡Corre! ¡Los que vienen, que vienen! ¡Vale! ¡Ah! ¡Se ha bugeado! ¡Se ha bugeado y no puede subir! ¡Pringao! ¡No puede subir! ¡Qué pringado! ¡No puede subir! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ahí te quedas, pringao! ¡Adiós, bebé! ¡Vale, mira! ¡El bebé unicejo! ¡Tiene la ceja pobladísima! ¡Vale, seguimos para adelante! ¡Hay que nos correo hacia arriba! Ahora, por aquí, hay que darle al botón y le damos al botón ¡Ahí estamos! Y se abre la trampilla para poder avanzar ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Mira cómo llora! ¡Cómo llora! ¡Pero por qué llora! ¡Ah, mira, no está llorando! ¡Mira, no está llorando! ¡Pobrecito el bebé! ¡Está llorando porque nos hemos escapado y no nos ha podido atrapar! Bueno, pues lo siento mucho, bebé, pero es así la vida. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Nos ha tragado el bebé! ¡No! ¡Siempre nos tragan cosas muy pesadas! ¡Qué pesadilla más grande! Vale, así que tenemos que avanzar por el cuerpo del bebé. Mira, se ha comido un osito de gominola. Hay que avanzar por aquí. ¡Uy, mira, mira! ¡Qué se hunde esto! ¡Qué se hunde esto! Hay que avanzar por aquí metiéndose por el interior del bebé. ¡Qué asco, tío! ¡Siempre me toca lo mismo! ¡Avanzar por dentro de cosas que no quiero avanzar! Vale, así que hay que avanzar. Mira, se ha comido un montón de gominolas, eh. Ahí estamos. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me han fundido los ácidos gástricos del bebé! ¡Qué asco, tío! No lo puedo tocar, no lo puedo tocar, no lo puedo tocar, salto y... ¡Miro! ¡Acaba de difundir a otro niño! ¡Qué asco! Vale, avanzamos para adelante. Por aquí, saltamos y... Saltamos por aquí, ahí... ¡No! ¡Otra vez a los ácidos gástricos! ¡Qué asco, chaval! Avanzamos y avanzamos por aquí. Bien, bien, bien. Vale, que gire, que gire esto, que gire esto. Gira, 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 gira. Saltamos por aquí y saltamos por acá. Ahí estamos. Venga, saltamos y... Saltamos. Vale, vale, soy el mejor, soy el mejor. Me lo paso súper rápido. ¡Me lo paso súper rápido! ¡Ostras, chaval! Me dio. Me dio la bola. Me ha dado la bola. Es como una bola de pelos, pero gástrica. ¡Qué asco! Vale, a ver, que viene la bola, que pase la bola. Hay que esconderse en esos orificios. Hay que esconderse en estos orificios de aquí. Ahí estamos, llegamos. Y ahora que venga la bola. Venga, bola, ven por aquí. Ahí viene. Ahí viene la bola. ¡Y corre Rius! ¡Corre Rius! ¡Corre Rius! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí estamos. ¡Mira que viene! ¡Otra vez! ¡Avancen! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y completamos! Ahora pasará la bola. ¡Madre mía! Casi, casi me pilla. ¡Holo! ¡Mira! ¡Un parkour por las vértebras del bebé! ¡Qué angustia! ¿Estoy saliendo para arriba otra vez? ¿O estoy yendo hacia abajo? Es que no lo sé. Vamos para... ¡Me he caído! ¡Me he caído y me he muerto! Vamos, otra vez para arriba. Esto va a ser difícil, ¿eh? Esto va a ser difícil. Esto lo veo yo que va a ser difícil. ¡Ja! 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 ¡Eh! ¡Ustras! ¡No es tan difícil, no es tan difícil! ¡Ha sido bastante fácil, la verdad! ¡Ha sido muy fácil, muy fácil! Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Esto qué es? ¿Son vasos? Vasitos de comida de niño. Vasitos de comida de niño son... ¡Oh! ¡Me lo paso! ¡Madre mía, la primera! ¡Soy el mejor! ¡No seré yo el más rápido y veloz en pasarme esto! A ver esto. ¿Ahora qué hay que hacer? Ahí pongo una flecha para arriba. Pero hay como jugos gásticos también. ¡Ah, vale! ¡Que son unos gases! ¡Son gases! ¡Ay, vale, me caigo! ¡Son gases y hay que consumir unos gases! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Drop celery! ¿Qué es esto? ¡Ah, que ha caído! ¡Que ha caído cosas! ¿Vale? ¿Y esto para qué es? A ver... ¡Build here! ¡Ah! ¡Que es para construir! ¡A ver! ¡Ah, vale! ¡Puedo poner las de esto aquí para no tener que hacer el parkour! ¡Oh! ¡Migo mío! ¡Vale! ¡Qué bien! Bueno, había un montón. ¡Ah, vale! Porque aquí hace falta otro. Vale, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás y lo agarro. Voy para atrás y lo agarro. Ahí estamos. Y agarramos este puentecito de aquí. Y ahora lo ponemos en el siguiente. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí saltamos. Por aquí agarramos y lo ponemos. ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Así puedo pasar y salto y salto. ¡Vale, vale, vale! ¡Lo hemos conseguido! ¿Y esto qué es? ¡Ay, no me fastidies! ¡Esto parece que es el trasero del bebé! ¡No quiero salir por ahí! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Y caí! ¡Caí! ¿Caí? ¿Dónde he caído? ¡Me ha hecho caca el bebé! ¡A ver! ¡Oh, hipervelocidad! ¡Hipervelocidad! ¡Madre mía! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡No! ¡A la lava ardiendo! ¡Si es que soy un paquete! ¡Si es que soy un paquete! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Volvemos a coger la hipervelocidad. Ahí estamos y ¡pum! ¡Salto! ¡Pum! ¡Salto! ¡Pum! ¡Salto! ¡Pum! ¡Salto! ¡Pum! Ahí estamos y... Hay un montón, hay un montón de saltos aquí. Hay un montón de saltos aquí. Hay un montón de saltos. Y estoy haciéndolo a la primera, estoy haciéndolo a la primera. ¡Olé! ¡Mira el bebé está ahí al frente! ¡El bebé está ahí al frente! ¿Qué dices? ¡Aquí hay un pollo! A ver, agarramos el arma. ¿Agarramos el arma? ¡Eh, mira! ¡Hay muchos! ¡Hay mini bebés! ¡Ay, se le puede disparar! ¡Ah, vale! Y pierde vida el bebé cuando le disparo con esto. Vale, ahí estamos. Y ahí estamos. Y vale, el mini bebé también por atrás. Ahí estamos. ¡Toma, toma, 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 toma! Vale, vale, hay que matar a todos los bebés. Ahora sí que sí, le vamos a castigar. Ahora sí que sí, le vamos a castigar al bebé por portarse tan mal y por intentar comernos. Vamos, dale, dale, dale. Ahí estamos. Vamos, 600 de vida. 600 de vida. Ya podemos ganarle. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Muerto. Muerto a tú también. 240 de vida. Le queda poquita. Le queda poquita vida. Ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Victoria a tu casa, bebé! ¡Victoria a tu casa, bebé!